¡Hoy presentamos el gigante eléctrico en un minuto! El objeante que se dedicaba a ser eletricista hasta que un día se cansó de enchufar las luces para empezar a enchufar a sus enemigos con ellas. ¡No, Harry, no! ¡No mires a la luz! ¡No puedo evitarlo! ¡Es tan bonita! Armado con sus guantes, sus gafas y dos temas a la espalda, contraataca todos los golpes que estén dentro de su alcance. Es un taque de calidad épica con un coste de elixir de 8. ¡Mira con qué suaj se mueve el tipo! ¡No! Aparte es el más fachero de la arena, el gigante eléctrico con sus rayos mata a la novia cualquier trova pequeña que le moleste a base de descargas. ¡Me voy a matar! ¡Wii! 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 El mazo extra del gigante eléctrico requiere ser un jugador con alto IQ, ya que hay que hacer una jugada tan complicada como gigante al puente. Acompáñalo con todo lo que puedas, júntalo con un tornado, suelta rayo y ya estaría todo, genio. 100% skill, ¿verdad, Drew? ¡Sí! ¡Wii! ¡Wii! Gracias por ver el video.